Espectacular, la verdad me sorprendes, día a día, y ahora te quiero sorprender yo, porque llegó Silvia Mel Garejo, que nos va a contar qué está pasando en Cariló con los alquileres, con la construcción y con la venta. Nos sentamos en el living, ¿cómo estuvo la temporada de Cariló? Lo que va de diciembre a enero, ¿no? Y diciembre hemos tenido ocupación más que cualquier otro año, la gente ha decidido venir a Cariló para pasar tanto el mes como las fiestas. Las fiestas. Y el mes de enero está con una ocupación Cariló del 100%, en la parte de hotelería como en las viviendas unifamiliares. Muy bien, Cariló está explotado, la verdad que está muy lindo. ¿Y en cuánto están los alquileres en Cariló? Y una quincena, que normalmente las casas se alquilan por mes o por quincena para 6 o 8 personas, desde 35 o 40 mil pesos la quincena, tienen una muy linda casa. Muy linda casa. Y además, vos además de tener la inmobiliaria, también tenés una constructora, ¿no? Sí, en realidad se llama constructora del bosque, pero nos abocamos a alquileres y ventas de casas o terrenos. Y una casita, porque Pela tenía ganas de invertir. Sí, es cierto. Pequeña, él con un monoambiente en Cariló se arregla. Sí, no, tranquilo, tranquilo, una habitación, una cocina. Pero digo, está abierto a todo público, ¿cómo la gente puede hacer para comunicarse con la constructora? ¿Cómo es? A ver. Nos visita en el centro comercial Cariló, frente a la proveeduría, o nos llama al teléfono 470 370, y nos acercamos hacia su casa para ofrecerle la digital. ¿Y usted propone, o según el cliente, qué es lo que quiere el cliente? ¿Según lo que ellos quieran, usted lo diseña, cómo tiene un equipo de diseño? Así es, somos 15 chicas que... ¿Todas mujeres? Todas mujeres, por ahí está Gisela que me ha acompañado. No, voy, voy por ahí Silvia, no tengo problema. Ah, sí, te esperamos, es solo cruzar la calle. Ah, entonces voy, son 15, me la pegué por fin, yo traía 4 nomás. Ya dos días de terminar la temporada del programa, ya conseguiste la chica. Así es, y estamos todo el año, bueno, para escuchar al cliente lo que necesitan o lo que les gustaría... ¿Y hay alguna recomendación? Porque en todos los lugares hay recomendaciones a través del Estado, es decir, el municipio tiene recomendaciones de cómo construir, o no se puede, determinadas cosas, casas de más de tres pisos... Sí, Cariló tiene una reglamentación, siempre, digamos, de su fundación, que en lo que sea viviendas unifamiliares, no se puede hacer más de dos plantas, ni ocupar más del 30% de lo que mide el suelo. ¿Quedan varios lotes en Cariló? Sí, todavía quedan varios lotes en lo que es Cariló. Cariló son 1.600 hectáreas. Sí. Lo que se ha dividido y zonificado hoy son 600, y ahora se están abriendo nuevos barrios, como el barrio Sorsal, Constancia y la zona nueva de Casa Grande. Mirá, claro, porque ayer estábamos hablando con Carlos Guerrero, y nos contaba un poquito el nuevo Cariló que se viene. Que son más manzanas del Cariló de hoy. No es nada distinto, sí. Está muy lindo, la verdad que... Es interesante, es muy interesante, y más que nada cuando uno tiene un equipo que de alguna forma lo lleva a poder concluir un sueño, ¿no? Y que uno se queda sentado y dice, bueno, espero, porque ya tengo todo armado. Sí, normalmente la gente... Al micrófono, Susana. Ah, perdón. Silvia. Silvia, perdón. La gente viene, alquila una casa, va visitando las distintas zonas, y ahí decide comprar un terreno para construir su casa. Claro. ¿Qué busca la gente que viene a Cariló? ¿Qué estilo de gente también viene? Bueno, las familias, o sea, vienen las familias, los papás con los nenes, los abuelos, los tíos, siempre, o los amigos de... Así se va, digamos, sumando cada año nueva gente que nos visita. Y hay una forma ahora de moda, porque siempre hay modas en la construcción, hay modas en como, no sé, en los baños, hay modas en las cocinas, hay una moda ahora que esté como que es el top. Sí, ahora todo lo que sea blanco, mucho vidrio, o sea, que el bosque... Se integre con la casa. Se integre con la casa, claro, claro. Bueno, interesante, ¿eh? Originalmente en Cariló eran las típicas casitas de la Villa a la Vista con el techo de Texas. Hoy ya no, hoy son casas modernas y casas importantes, ¿no? De 300, 400 metros. Eso te iba a preguntar, se ven casas impresionantes. ¿Cuál es la casa más así imponente que tiene Cariló? ¿Qué estilo tiene? ¿Cuántos metros cuadrados? Son distintos los estilos, pero hay casas importantes de 400 metros, 500 metros. ¿Y esas casas se usan todo el año? Sí, la gente acá, desde que existe el gas natural en Cariló, queda la calefacción prendida, entonces la gente se va los domingos y los jueves a la tarde ya vuelven a visitarnos. Durante todo el año. Bueno, la verdad que está bueno. Ustedes pueden venir todo el año a visitarnos acá. ¿Terrenos frente al mar quedan todavía? Muy poco, uno o dos solamente. ¿Son los más caros? Sí, son los de más valor. Cuanto más cerca del mar, más valor tiene. Cuanto más cerca del mar, más valor el lote, la casa. Pero la gente disfruta mucho de sus casas también. Algunos se alquilan y otros no, vienen ellos para disfrutarlo. ¿Cuál es el principal atractivo de Cariló? Sí, el principal atractivo es, bueno, hacer una linda caminata por todo lo que es el bosque, por la playa y la tranquilidad de que no tenés que utilizar casi el auto, porque está todo cerca, la playa, el centro. La gente quiere esto para descansar y poder disfrutar, bueno, en familia, como ven ustedes por acá. Y recién hablabas del gas que llegó, no sé si... Sí, hace años ya. Hace años. Pero ¿qué otros servicios tiene Cariló que ha avanzado en estos últimos años? Y Cariló tiene, bueno, para todo el año, todo lo que sea, desde el gas natural, wifi, todos los servicios para pasar una estadía 5 estrellas lo encontrás acá en Cariló. Y alquilando con Constructora del Bosque también. Por supuesto. Y vos que estás esperando, ¿a dónde tienen que llamar para alquilar una buena casa? Tienen que llamar a Cariló al 470 370 y también ahí tienen nuestra página que es www.constructoradelbosque.com Ahí está. Bueno, ahí estaremos, y más si son 15 chicas, ahí estaremos. Sí, sí, ahí estaremos. Y a mí también. Y a Rocío también la esperamos. Claro que sí, pero decirle a las chicas que yo hago el asado, vamos todos juntos, no hay ningún problema. Muy bien, como no, los esperamos con mucho gusto. Ahí está, bueno. Bueno, la verdad que está bueno, ¿eh? Está bueno tener contacto. No se arrope, ¿cómo hacemos? ¿Miti, miti, qué hacemos? Un 70-30. Comprá, comprá vos y yo uso tu casa. Después se la alquilamos. Vos comprá y se la alquilamos a ella. Ahí está, ahí está. Romperá que de seguida hacemos negocio. Bueno, ha sido un placer recibirte. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Y buena temporada.